Muy bien, muy buenas tardes. Existiendo con un suficiente, damos inicio a la sesión con el primer punto del orden del día. Señor secretario. Aprobación de actas, que son en total cinco. ¿Alguna cuestión? Procedemos a su votación. Los que voten a favor. En contra. Abstenciones. Entiendo que el voto del Grupo Socialista es a favor. Quedaban aprobadas por unanimidad. Y pasamos al punto segundo. Concesión de subvención directa al proyecto Vacaciones en Paz, presentada por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. ¿Alguna cuestión a este punto? Señor Gómez Montoya. Sí, me gustaría que en la intervención informara al respecto de la legalidad de este punto, por favor. Pues no sé si va a estar en condiciones de informar, porque aprovecho para darle la bienvenida a la señora Pascual, que se reincorpora a su plaza en propiedad de viceinterventora y que lo ha hecho hace escasos días. Y está sustituyendo a la interventora general porque tenía, creo que, un curso, un compromiso de formación. Por tanto, no sé si las podrá informar. Yo le doy la palabra y ella misma podrá decirlo. Buenas tardes. Pues, como ha dicho el señor alcalde, yo me acabo de reincorporar y, bueno, pues en el expediente me imagino que figurarán los informes y los documentos que lo conforman. Y, por tanto, no puedo añadir nada. Gracias, señor alcalde. Adelante. Sí, buenas tardes. Gracias, señor alcalde. En el expediente consta que está intervenido y conforme. Cuando se presentó estaba todo el expediente completo. Lo tienen en intervención para ver. Gracias. Gracias, señora Alonso. ¿Alguna cuestión más? Señor Gómez Montoya. Sí, hubiera sido tan sencillo a lo mejor decir eso. En el informe consta el informe de intervención que dice que está intervenido y conforme. Por lo tanto, lamentar que en un día de pleno, pues la interventora no esté, la titular quiero decir, en la sesión se supone objeto de su obligación. Y no sé si esto va a condicionar el desarrollo de este pleno, ya que a lo mejor la señora Pascual, con todo el derecho, va a tener que decir, en muchos de los casos, que no ha visto los expedientes. Bueno, dejémoslo ahí. Veremos cómo transcurre el resto de la sesión. En cualquier caso, gracias, señor Alonso, por la información. En ese caso, el grupo socialista votará a favor. Bien, si no niego en ninguna cuestión más, no veo por qué tendría que influir en el desarrollo de la sesión, señor Gómez Montoya, que esté la interventora titular o que esté la viceinterventora. Supongo que ya nos lo explicará usted después. Bien, pues, sin más cuestiones, procedemos a la votación del punto. Los que voten a favor. Queda aprobado por unanimidad. Y pasamos al punto tercero. Cambio de nombre de contrato de arrendamiento de la nave número 7 del Centro de Empresas de Leganés y Becana Animación o Cidaventuras a Agua Asión and Events SL. Cambio de nombre, nada más. ¿Alguna cuestión a este punto? Procedemos a su votación. Los que voten a favor. En contra. Abstenciones. Queda aprobado por mayoría. Y pasamos al punto cuarto. Su sanación error de hecho existente en el acta de sesión de 10 de enero de 2012 al haberse omitido en la redacción de la citada acta relación de personal eventual y directivo que formaba parte del documento presentado, todo ello al amparo del artículo 105.2 de la ley 3092. ¿Alguna cuestión a este punto? ¿Alguna cuestión a este punto? Señora Tienza. Sí, como todos ustedes saben, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Como todos ustedes saben, el Grupo Municipal Socialista ha presentado un voto particular y, por lo tanto, solicito a la Alcaldía de Presidencia que ejecute el artículo 90.4 y sea este debatido en primer lugar. Gracias, señora Tienza. Gracias, señora Tienza. No sé si alguien había pedido la palabra, aparte de señora Tienza, con carácter previo, es que no se les he visto levantar la mano. Por parte de Izquierda Unida, ¿alguien intervendrá? Señor Delgado. Sí, gracias. Buenas tardes. Aprovecho. Es que tenía que haber hablado primero el señor Delgado. No, no, es que según… Lo anterior era una cuestión de orden. Es decir, el artículo 90.4 viene claramente cómo se ha de ejecutar un voto particular. Bien, señora Tienza, en tal caso tendré que decirle que ese voto particular que formuló el Grupo Socialista no tiene que ver con el punto que hoy se debate, porque la formulación y el expediente es distinto. De lo que se trata es de corregir un error material, en este caso una omisión, que se produjo en el documento, en el acta que reflejaba la sesión plenaria, que aprobó los presupuestos de 2012. No se trata de una nueva propuesta en materia de personal eventual o personal directivo. Se trata simplemente de recoger correctamente en el acta que refleja la sesión de aquel día lo que el Pleno aprobó en ese día. Por tanto, debo decirle que ese voto particular que usted formuló, su grupo formuló correctamente en la sesión de la Comisión de Régimen Jurídico y Hacienda, no procedería reproducirlo aquí o debatirlo aquí o votarlo aquí, tanto en cuanto se trata de una iniciativa distinta. Sí, adelante, señora Tienza. Lo que usted está diciendo es que no admite el voto particular del Grupo Municipal Socialista. Entiendo yo que lo que usted está diciendo es que no admite el voto particular del Grupo Municipal Socialista. Por lo tanto, solicito informe a la secretaría general respecto de este asunto. Mire, no me interprete usted, señora Tienza. Ahora hablará, señor secretario. Le he dicho lo que le he dicho. Es que se trata de una iniciativa, de un expediente distinto al que ustedes debatieron en comisión. Y no todo lo que va a la Comisión de Régimen Jurídico y Hacienda tiene por qué ir a pleno, señora Tienza. Es que es así de sencillo. Yo no me estoy negando a debatir su voto particular. Le estoy diciendo simplemente que se trata de una iniciativa distinta. En este caso, se trata de corregir un error material por omisión de la plantilla que en su día se debería haber reflejado en el acta de la sesión y que consta en el documento presupuestario de eventuales y la plantilla que se tenía que haber reflejado en su día en el acta que aprobamos en marzo de 2012 referente a los puestos directivos. Ni más ni menos, señora Tienza. Hay informe del jefe de servicio de personal al respecto y también consta un informe firmado por el señor secretario y por la señora interventora en lo concerniente a la cuestión principal que ustedes planteaban en cuanto a los directores generales, que no debían ser, creo que viene a decir ese informe, incluidos en ningún caso ni en la plantilla de funcionarios, ni tampoco en la plantilla de laborales, ni tampoco en la de eventuales, sino en un capítulo aparte dentro de la plantilla del ayuntamiento. Y también, en su caso, naturalmente, dentro de la relación de puestos de trabajo. Pero lo que le he dicho antes, es decir, no procede debatir su voto particular porque no es esa la cuestión que se está debatiendo, es otra. Aunque parezca parecida. Y si le parece, pues le dejamos hablar al señor secretario y luego toma usted la palabra. Bueno, es un poco comentar lo que ya se ha dicho. Evidentemente, el artículo este del 94, donde se habla de los votos particulares, la cuestión está en que lo que viene aquí, efectivamente, es una rectificación de error material, es decir, de lo que no se incluye en el orden del día. Es decir, el voto particular sería de lo que se habló en la Comisión de Hacienda. Pero lo que viene ahora a pleno es simplemente una rectificación material como tal. Un rectifico material. ¿Cioso? Sí, señora Tienza. Sí, efectivamente. Quien está usted interpretando… Bueno, quien interpreta no soy yo, sino es usted el que está interpretando. Efectivamente, se trata de un voto particular. Y eso es lo que me gustaría defender. Se trata de un voto particular contra el dictamen que emitió la Comisión Plenaria de Régimen Jurídico y Hacienda, precisamente porque este grupo político entiende que no estamos ante un error material, ni un error de hecho, ni un error por omisión. Y como este grupo político entiende que no estamos ante un error, es por lo que hicimos el voto particular. Además, también el artículo 90 establece que se pueden enmendar las proposiciones o cualquier iniciativa que se traiga a este ayuntamiento pleno. Y este grupo político es lo que ha hecho. Por lo tanto, ruego a usted, como alcalde presidente, que someta a discusión y votación este voto particular. Señora Tienza, como le acabo de decir antes, es que es una cuestión conceptual que no estamos debatiendo o proponiendo para su aprobación lo mismo que ustedes debatieron en la Comisión de Régimen Jurídico y Hacienda. Si quiere usted debatir su voto particular, entiendo que se deberá debatir en primer lugar en la Comisión de Régimen Jurídico y Hacienda o cuando llegue a pleno, si llega a pleno. Pero es que, insisto, aquí estamos hablando de otra cosa distinta. Y si lo que quiere usted es debatir sobre la pertinencia o no de corregir ese error material por omisión, pues lo puede debatir ahora mismo, precisamente cuando acabemos este turno de cuestiones previas. No veo ningún inconveniente. Pero, claro, lo que usted propone me temo que no es materialmente posible, en tanto en cuanto no es la iniciativa que pasó por comisión y que ustedes debatieron en comisión. Se trata de una mera corrección de error material. Así lo acaba de decir el señor secretario. Yo creo que ya no cabe decir mucho más. Señor Gómez Montoya, yo creo que ya ha hablado por parte de su grupo el señor Atienza. Tendrá que hablar ahora a otros grupos. ¿Nos va a decir algo nuevo? Bueno, pues adelante. Gracias. Solicito un receso de tres minutos, por favor. Pues usted dirá por qué. Es decir, no veo por qué hay que hacer un receso de tres minutos. Tengo que hablar con mi grupo en una circunstancia donde le pido, por favor, un receso de tres minutos. Bueno, pues si es así, señor Gómez Montoya. De acuerdo. Gracias. Tenemos un receso de tres minutos. Gracias.